El Círculo en Casa Muchísimas gracias Almudena por estar aquí hoy, gracias en su momento por aceptar mi invitación, nuestra invitación, en una época que sabías que iba a ser difícil para ti, tras la salida de tu última novela, La madre de Frankenstein, en plena época de promoción para los escritores siempre es muy complicado teneros y sin embargo aceptaste estar con nosotros con un título de una charla realmente apasionante como es La difícil memoria de una guerra. Quiero agradecerte además muy especialmente que estés hoy aquí en estas circunstancias tan excepcionales a pesar de que tenemos que estar cada uno en nuestra casa, separados. De verdad muchísimas gracias por ayudarnos en nuestra iniciativa de los Lunes al Círculo, El Círculo en Casa y por participar con una conferencia que se relaciona con una de las exposiciones que tenemos actualmente en El Círculo, La exposición Mentira y Sueño de Franco, las feroces caricaturas que Antonio Saura hizo del dictador y de la época del franquismo y que puede visitarse en El Círculo de Bellas Artes de momento de manera virtual a través de nuestra web y esperamos que pronto de nuevo de manera presencial hasta el 17 de mayo. Por lo tanto, gracias de nuevo a Lulvena por estar aquí, El Círculo es tu casa y siempre lo será en la distancia o en la presencia. Bien, dado que vamos a tratar hoy las cuestiones relacionadas con cultura, memoria, guerra, literatura, me gustaría empezar preguntándote una cuestión que tiene que ver con la actualidad, que tiene que ver con la actual pandemia, con la crisis del coronavirus y con las consecuencias que está teniendo para la sociedad española. Quería saber tu opinión, fundamentalmente acerca del discurso belicista, del discurso militar que se ha impuesto por parte de los responsables políticos a la hora de contar a la población la situación por la que estamos atravesando. Te quería preguntar tu punto de vista, en primer lugar desde el punto de vista histórico, si piensas que realmente la situación que vivimos es comparable con una guerra. También desde el punto de vista histórico, podríamos decir casi del estilo literario, ¿qué opinas de que en pleno siglo XXI nuestros políticos, nuestros responsables públicos sigan acudiendo a las mismas metáforas decimonónicas de enemigo, vencer, estado de excepción, batalla, para generar una cohesión social y un compromiso cívico? Esta sería un poco la segunda pregunta. Y por último, si piensas realmente que como sociedad vamos a salir cohesionados y vamos a salir fortalecidos de esta difícil pandemia. Bueno, la verdad es que desde que empezó la crisis no hago más que pensar en esta pregunta que me haces. Me pregunto qué consecuencias va a tener todo esto en un país tan complicado como España. ¿Hasta qué punto el enemigo común que represente este virus va a ser un factor de unidad en un país en crisis territorial permanente o no? ¿Hasta qué punto la militarización de ciertos servicios básicos, o sea, la presencia del ejército en las calles y su actividad en los procesos de desinfección y de otros y sanitarios va a modificar o no la percepción que tenemos en España sobre las fuerzas armadas? No lo sé. A mí me parece que la lucha contra el virus es un elemento que es un conflicto que tiene elementos en común con una guerra. En este caso, desde luego, no una guerra civil, sino una guerra de invasión. Porque hay un enemigo, que es un virus invisible, diminuto, que nos amenaza a todos. Pero por momentos me ha parecido excesivo. Yo comprendo la tentación de los profesionales y del gobierno de apelar a la ética y a la épica. Para reforzar el sentido de responsabilidad de la población y para provocar una respuesta positiva frente al confinamiento. Pero ha habido momentos en los que ese discurso me ha parecido excesivo. Tengo la impresión de que al gobierno también se lo ha parecido porque lo ha moderado un poco en los últimos días. Pero, como diría un epidemiólogo, todavía es muy pronto para valorar todo esto. En cualquier caso, España es un país con una profunda crisis sistémica en muchos aspectos. Un país, yo creo, con una autoestima muy baja. Un país con un problema fundamental, que es la falta de identificación por parte de millones de españoles con los símbolos de la nación. Nosotros solo somos un país normal cuando hay un mundial de fútbol o un europeo como el que este año no va a haber. Porque entonces hay como una especie de conexión y ya todo el mundo apoya a la selección. Pero eso pasa muy pocas veces y somos un país con un problema de autoestima y con un problema de identidad muy profundo. ¿Cómo puede afectar esta crisis a esos aspectos? Es algo muy interesante y que vamos a tener que mirar y analizar en el futuro inmediato. Pero, como diría un epidemiólogo, es demasiado pronto para aventurar respuestas. Bueno, muchas gracias, Almurena, por tu respuesta. Volvemos, si quieres, un poco de la situación actual a la cuestión de la guerra civil y del franquismo, que es la que más vamos a afrontar en la conferencia de hoy. Y quiero hacerlo de nuevo al hilo de la exposición de Antonio Saura, que, aunque produjo estos 41 dibujos sobre Franco y la dictadura hace prácticamente 60 años, sin embargo, nunca los hizo públicos en vida y, de hecho, no se han visto íntegramente con una serie completa hasta hoy, hasta que han sido expuestos en el Círculo de Bellas Artes en 2020. Son muchas las razones que explican por qué Saura no hizo públicos en vida estos dibujos, por qué no se pudieron ver hasta hoy. Pero, sin duda, una parte de las razones que están detrás son las que tienen que ver con la relación que tiene España como país con su propia memoria, con su propio pasado, con su historia. Y me parece una relación que tiene con su pasado dictatorial y con su pasado de guerra civil muy distinta a lo que ocurre con otros países europeos. En concreto, los ejemplos quizás el francés y el italiano son los que yo mejor conozco. Pero allí sí se ha podido construir un relato único, unificado, sobre lo que ocurrió, sobre la memoria, sobre la guerra, sobre las leidades, y en muchos casos más que veleidades, dictatoriales de esos países. Y en España, sin embargo, parece que siguen existiendo, tantos años después, dos discursos enfrentados acerca de qué ocurrió en la guerra y qué ocurrió en la dictadura. No se ha conseguido ese relato unificado. Y entonces, te quería preguntar si tiene sentido, en tu opinión, aceptar esta excepcionalidad española, normalizar que deben existir dos relatos independientes, y sobre todo, qué opinas, independientemente de cuál sea tu respuesta al respecto, de cómo afecta esa visión sobre nuestro pasado, sobre la guerra civil y el franquismo, a la sociedad actual, a cómo vivimos actualmente los españoles. Yo creo que es muy importante insistir en que la memoria no es un asunto del pasado, no es algo que tenga que ver con el pasado. La memoria es un ingrediente esencial en la construcción de la identidad, de la identidad de las personas, de la identidad de las sociedades, de la identidad de los países, y tiene que ver con el presente, y sobre todo, tiene que ver con el futuro. Si no tenemos en cuenta lo que hemos sido, si no tenemos en cuenta lo que ha pasado, de dónde venimos, no podemos saber a quién nos queremos parecer, y no podemos saber, tampoco, en qué errores no queremos volver a incurrir. Esta es la gran anomalía, la anomalía básica de la democracia española, una democracia que en 40 años ha conseguido logros indudables, que la han homologado con otras democracias europeas, en muchos sentidos, pero que siempre arrastra, hasta ahora ha arrastrado siempre, un pecado original, un problema que se ha ido agravando con los años, que tiene que ver con el relato del pasado, tiene que ver con el relato del pasado y con la imagen de la democracia española, de la propia democracia española. Voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. Nosotros sabemos, y lo sabemos por los historiadores, pero lo sabemos también por el relato de los guerrilleros españoles que lucharon en Francia, voy a poner el caso de la resistencia francesa, que es universalmente conocida, sabemos que la resistencia francesa no hacía prisioneros, sabemos que a los excombatientes del Ejército Popular de la República que se integraron en la resistencia francesa, les escandalizaba mucho al principio de la Guerra Mundial que se ejecutara sistemáticamente a los prisioneros, porque la norma en la resistencia francesa era no hacer prisioneros y ejecutar a todos los enemigos que cayeron en sus manos. Nosotros no hemos visto, nadie en el mundo nunca jamás ha visto una imagen de un resistente francés, de un resistente italiano, de un resistente holandés o de un resistente griego, metiéndole un tiro en la sien a un soldado de reemplazo alemán. Sabemos que esto pasaba, lo sabemos por los testimonios de quienes estaban allí, pero nunca lo hemos visto. ¿Por qué? Porque en la democracia francesa, en la democracia italiana, en la democracia griega, se elaboró un relato, se elaboró un relato de la Guerra Mundial, se elaboró un relato de la contienda, en la que quedaba muy claro que ese relato tenía que servir para fundar como elemento fundacional y estabilizador de la democracia que se acababa de crear. Y no se incorporaban en ese relato elementos que pudieran perturbar o que pudieran poner en contradicho esa nueva realidad que se ha creado, que se estaba creando. Hay que considerar que es verdad que la guerra civil fue una guerra civil, una guerra entre españoles, pero que en la inmensa mayoría de los países de Europa la guerra mundial terminó en contiendas civiles, en conflictos armados, en ajustes de cuentas entre antifascistas y colaboracionistas, que produjeron muertes muy violentas y en algunos países muy abundantes. Sin embargo, la democracia construyó un relato muy sólido en el que, incluso teniendo en cuenta que estas cosas ocurrían, que habían ocurrido, no se niegan, pero no se ponen especialmente de relieve porque no son elementos solidificadores de la democracia creada. En España no ha ocurrido nada semejante. En España, después de 40 años de dictadura, una dictadura muy larga, hay que considerar también, aunque muchos españoles no lo tienen en cuenta, que en el año 47 las potencias del eje tenían democracia, tenían partidos, tenían dignidad, dignidad democrática. Alemania, Austria, Italia, aquí en el año 47 había una dictadura fascista y iba a seguir habiendo una dictadura fascista hasta que el dictador se muriera en la cama. Y después de eso, se optó por no considerar la propia tradición antifascista de este país. O sea, el relato que se construyó en la transición prácticamente presentaba la llegada a la democracia como un logro elitista, un acuerdo entre las élites del país que consiguieron que España tuviera una democracia. Esto no es cierto porque en ese relato se omite sistemáticamente el trabajo, la lucha, el sacrificio, la resistencia de los antifranquistas, hombres y mujeres que se jugaron la vida durante 37 años y cuya presencia fue fundamental para que la transición se hiciera como se hizo, para que se lograra de una forma tan incruenta y tan aparentemente admirable como se hizo. Sin embargo, ese logro ese logro de los años 70, ese proceso que asombró al mundo ha caducado, ¿no? Y yo creo que las instituciones españolas no son muy conscientes de eso. O sea, ese momento glorioso en el que los españoles éramos los más guapos, los más brillantes y los que salíamos en el New York Times todos los días y la Olimpíada de Barcelona y la Expo de Sevilla y dale, y dale, y dale, pues pasó y mi generación que es la generación de los elegidos para la gloria. Nosotros cumplimos 40 años y nos íbamos a comer el mundo cuando teníamos 16, 17 años. Cuando cumplimos 40 miramos hacia atrás y comprobamos que no nos habíamos comido nada. o sea, yo no soy, no ataco, nunca he atacado frontalmente a la transición porque yo tengo memoria, no puedo reivindicar memoria sin tener memoria. Yo recuerdo perfectamente los muertos de aquel momento, recuerdo aquella semana de enero de 1977 en la que la extrema derecha liquidó a dos estudiantes y a cinco abogados laboralistas, recuerdo el ruido de sable, recuerdo la amenaza del golpe de Estado y estoy dispuesta a admitir que la transición fue la obra de una generación de españoles que hicieron honestamente lo que creían que tenían que hacer. Estoy dispuesta a aceptar eso. Lo que ya me parece que no es inadmisible es que esa generación bloqueara la posibilidad de que generaciones sucesivas hicieran lo que creían que tenían que hacer. Entonces, probablemente en el año 78 no se podía haber hecho nada porque la situación era muy precaria pero creo que a partir del año 82 cuando el Partido Socialista obtuvo esa mayoría tan aplastante una mayoría absoluta como nunca ha vuelto a tener ningún partido en España debería haber afrontado esa realidad. Y lo más grave de todo esto es que hay gente que asume que es normal que en España coexistan dos relatos. Hay gente que asume que es normal y que no tiene ningún problema que por un lado se reprochen unos crímenes y por otro lado se reprochen otros y es como si España fuera el único país del mundo donde una vez hubo una guerra entre fascistas y demócratas y todavía no estuviera claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Y a mí me parece que eso es muy complicado de gestionar. O sea, es una anomalía una profunda anomalía española que incide en lo que te contaba antes en la autoestima nacional y en los problemas de identidad de este país. O sea, la democracia española tenemos la sensación de que se fundó en el aire, de que se creó sola, sin raíces, gracias al talento y a la habilidad de unas pocas personas. Y esto, primero, no es verdad y segundo, tampoco es admisible, no es asumible. Es como esta especie de culto a la personalidad de la Constitución del 78. O sea, suponemos que todas las obras humanas son falibles, todos nosotros nos equivocamos, nos equivocamos todos los días, todos cometemos errores, pero la Constitución no se puede tocar porque parece que la Constitución es perfecta alrededor de este país, en democracias igual de consolidadas o más consolidadas que la nuestra, la Constitución se reforma cuando hace falta, pero aquí hay una especie de miedo pánico a tocar cualquier elemento del consenso del 78. Yo creo que España ha cambiado mucho en 40 años y que los resortes que movían a la sociedad en el 78 no tienen nada que ver con los que la mueven ahora y que el concepto del país que tenía la gente en el 78 no tiene nada que ver con el que tenemos ahora. Yo creo que haría falta invertir en dignidad democrática, habría que refundar la democracia española y habría que refundarla para que España sea un país normal en el que no haya tantos millones de ciudadanos que vean la bandera nacional y piensen que están viendo la bandera del enemigo y todo eso tiene que ver con los relatos que se han prolongado y que coexisten sin que al parecer a nadie le preocupe demasiado. Muchísimas gracias a Mudena por esta respuesta por devolvernos la importancia de pensar en la relación que tiene España con sus propios símbolos nacionales, con la transición, con los discursos sobre la transición. Y esta transición que has hecho nunca mejor dicho al régimen de 78 así llamado y a lo que viene después me lleva un poco a la segunda pregunta que tiene que ver de nuevo con la exposición de Saura, como lo tomo como leitmotiv para preguntarte acerca de tu visión, acerca de distintas cuestiones. Saura, en sus dibujos sobre Franco, no solo criticó al caudillo, no solo criticó al dictador, sino toda una serie de instituciones, de estructuras, diríamos, la familia, la iglesia, la banca, incluso a veces la masa, el ejército, indudablemente, que constituían, formaban parte del franquismo y eran realmente una misma cosa con Franco. De esta manera para Saura queda clarísimo en los años 60 que Franco no es solamente una persona, no es un individuo, sino es una entera estructura de poder. Y quería preguntarte al respecto si crees que en la España actual de alguna manera entendido así, Franco sigue vivo. Es decir, ¿qué queda del dictador? ¿Qué quedan de las estructuras que le apoyaron y le dieron tanta fuerza en la España de hoy? Si es que crees que queda algo. Yo creo que el franquismo pervive más como una sombra que como un cuerpo, más como un conjunto de temores y de prejuicios que como una realidad. Es verdad que hay instituciones que a lo largo del tiempo sorprendentemente se han democratizado mucho más deprisa que otras. Voy a poner un ejemplo concreto. Ya me gustaría a mí que los jueces en España se hubieran democratizado tanto como la Guardia Civil. Pero creo que en general salvo la reaparición esta reaparición nostálgica del franquismo en partidos como Vox que es verdad que a mí me ha sorprendido porque yo creía que la derecha española tenía mucho más que ver con con otras cosas con el ultraliberalismo de Thatcher. Estoy hablando del PP de Aznar por ejemplo del PP de Rajoy tenía mucho más que ver con la derecha ultraliberal europea que con la vieja derecha nacional. Es verdad que ha aparecido Vox y ha cambiado un poco eso porque Vox sí practica la nostalgia sistemática de la dictadura y el culto al dictador. pero yo creo que en general el franquismo pervive más en los miedos. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente yo nací en el año 60 o sea que estoy hablando del 76 del 77 todos los días nos decían en todas partes en casa en la universidad en los periódicos no hagáis nada no hagáis nada no hagáis nada que es peor no hagáis nada que no se puede no se puede hacer nada no hagáis nada que no se puede y todo el rato era este es el momento de la democracia no es el momento del feminismo este es el momento de la democracia no es el momento de la república este es el momento de la democracia hay que consolidar no hay que despistarse yo creo que esa sensación de miedo que es un miedo que ya no tiene un fundamento real sí ha persistido, hasta hace muy poco, y sigue persistiendo en algunos sectores de la sociedad española. Es verdad que la crisis económica de 2008 yo creo que desató o puso de manifiesto muchas otras crisis en este país. España atraviesa en este momento por muchas crisis combinadas, aparte de la del coronavirus, claro, esa por descontado. Una es una crisis territorial que no hay que explicar porque está el problema catalán, hay también una crisis de desafección de la ciudadanía, de desconfianza de la clase política, hay una crisis moral porque no se ha podido, porque no se puede soportar una corrupción como esta sin dejar de desconfinar el sistema, pero también en estos últimos años hemos vivido una crisis institucional porque instituciones que parecían intocables, instituciones que parecían incontrovertibles, que no se podían cuestionar de ninguna manera, como la justicia o como la monarquía, se han convertido en elementos sobre los que la gente se atreve a opinar, aunque a veces tiene que pagar una multa por hacerlo. Pero bueno, en general, digamos que la ciudadanía ha perdido el miedo a determinadas verdades sagradas que nos acompañaban desde la transición. Sin embargo, creo que en las instituciones, en los grandes partidos, en amplios sectores de la sociedad, el franquismo pervive sobre todo en una especie de miedo, de miedo que no se sabe muy bien a qué es, el miedo al cambio, el miedo al cambio, el miedo a cualquier, un miedo profundamente reaccionario, que es lo propio de la herencia de una dictadura fascista. Yo diría que esa es la principal herencia del franquismo hoy en día. Muchísimas gracias, Almudena, también por traer a la población la variable del miedo, que yo creo que efectivamente, como dices, es fundamental para comprender muchas cosas. Y a este respecto aprovecho para preguntarte, de nuevo relacionado con Saura, por el miedo en el proceso de la creación artística y de la creación literaria. Ya hemos dicho que Saura no pudo, según sus propias palabras, dadas las circunstancias, hacer públicos sus dibujos. No lo hizo durante el franquismo, tampoco lo hizo después. Y esto nos lleva a preguntarnos por los mecanismos de censura y de autocensura que existían entonces, pero querría preguntarte sobre todo por los que crees que puedan seguir existiendo hoy en día. Es decir, ¿tú crees que todavía hay procesos, a pesar de que España ha cambiado tanto, de censura o de autocensura, que siguen operando en los mecanismos de creación literaria, artística, ensayística, que puedan refrenar la libertad de creación absolutamente pura? Es decir, ¿crees que de alguna forma sigue habiendo censura o autocensura había en España? Y si es así, ¿tú alguna vez te has sentido de algún modo coartada por este tipo de mecanismos o este tipo de estructuras? Pues el caso es que la autocensura, como tal, ha cambiado mucho. Yo creo que no es que haya dejado de existir, sino que ha cambiado mucho. Ahora el factor que limita o que impone limitaciones a la creatividad de muchos artistas no es tanto, desde luego, la existencia de una dictadura, de la represión, que no existe, como otro factor, que es el miedo a la cuota de mercado, el miedo a perder mercado. Yo en ese sentido creo que el miedo está muy sobrevalorado. Pero es cierto que hay muchos creadores, directores de cine, escritores, artistas de todas las clases que a veces se autocensuran porque tienen miedo de perder cuota de mercado. Tienen miedo de tocar temas o asuntos que puedan restarles popularidad y que puedan limitar el mercado, el éxito comercial de sus productos. Yo me acuerdo cuando yo publiqué El Corazón Helado en 2007, mucha gente me dijo ten cuidado, ten cuidado porque vas a perder lectores. Yo dije, bueno, pues algunos perderé y otros ganaré y así fue. De hecho, a partir de El Corazón Helado empecé a tener lectores masculinos porque comprobé que es verdad que la ficción interesa más a las mujeres pero la memoria histórica interesa más a los hombres. Pero yo sí he constatado que hay una especie de prevención constante a sacar los pies del plato. Y en ese sentido creo que el miedo está muy sobrevalorado porque realmente es verdad que la industria editorial en esto es mucho más libre que el audiovisual. El audiovisual todavía tiene mucho más miedo a los temas que tienen que ver con la memoria, a los temas políticos. En la industria editorial ese miedo no existe y realmente las cifras de ventas demuestran que el impacto de estos temas sobre el número de lectores es ficticio. O sea, no tiene que ver, es una especie de temor infundado. Pero hay mucha gente que se auto-censura porque tiene miedo de perder prestigio, de pasar a ser un indeseable para los medios de comunicación o para los críticos, para la gente que se supone que maneja el cotarro. Y hay gente que se limita en ese sentido, procura crear sobre temas muy contemporáneos y más o menos inocuos. Eso sí existe, pero existe como una limitación al impacto comercial de las obras, lo cual es más triste porque la autocensura en una dictadura es más razonable, pero tener miedo en estas condiciones no tiene demasiado sentido y, sin embargo, es cierto que existe. Muchas gracias, Anudena. La cuestión de la libertad de creación artística y de la censura y de la autocensura nos lleva a otra pregunta que te quería hacer, de carácter quizás un poco más filosófico, más conceptual, y es sobre el compromiso político del arte y de la literatura. No solo de los individuos, de los artistas, de los escritores, de los pensadores, sino el arte y la literatura como comprometidas en sí mismas. A este respecto, en la anterior edición de Los Lunes al Círculo, que tuvimos relacionada con la exposición de Saura, que fue impartida por Manuel Fontán, cuando todavía eran de carácter virtual, o cual, perdón, de carácter real, salió a reducir una frase de Bertolt Brecht que considero muy hermosa, y es que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma, un martillo para forjarla. Quiero preguntarte qué opinas de esta frase de Brecht, si crees que se aplica a todo el arte, a toda la literatura en general necesariamente, o no a toda, y si se aplica a la tuya, si se aplica a tu obra, a tu literatura, y por lo tanto, cuánto hay en tu obra de espejo del pasado, de martillo del presente, y quizás, quién sabe, de los dos al mismo tiempo. Bueno, respecto a la cita de Brecht, creo que las dos partes de esa frase, que es brillante y con la que estoy de acuerdo en general, son verdaderas. O sea, el arte refleja la realidad, y gracias a esa capacidad de reflejar la realidad, se convierte en un martillo con el que darle forma, ¿no? Nosotros tenemos otra, nuestra propia, en la cultura española tenemos nuestra propia referencia, ¿no? Eso de la poesía es un arma cargada de futuro. Pero en general yo creo que lo que es importante tratar aquí, es que cuando hablamos del compromiso del intelectual, cuando hablamos del compromiso del escritor o del artista, estamos equivocándonos, porque damos por sentado que el compromiso es una lección del artista o del escritor, y no es verdad, yo creo que el compromiso es inherente a la creación artística, porque escribir o pintar o contar o crear en general es mirar el mundo y elaborar esa mirada, ¿no? Contar lo que uno ve. Y cada persona, ni siquiera cada creador, cada persona mira el mundo con sus propios ojos y su mirada está impregnada de los ingredientes de su identidad. O sea, nosotros al crear reflejamos nuestra idea del bien y nuestra idea del mal, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y no solamente nuestros conceptos estéticos, sino también nuestros conceptos éticos. En ese sentido, creo que el compromiso es inherente al hecho de crear y, desde luego, al hecho de escribir. Y lo que entendemos por artista comprometido es simplemente un artista que reconoce explícitamente ese compromiso. Pero los artistas que no lo reconocen, incluso los artistas que crean, que intentan abstraerse, meterse en una burbuja y crear al margen de la realidad que les rodea, su trabajo también es un producto ideológico. Porque la política es una elección del creador. O sea, se pueden escribir libros que traten sobre política o libros que no. Pero todos los libros, toda la obra artística es un producto ideológico, refleja una ideología porque es una mirada sobre el mundo. Y, desde luego, yo estoy convencida de eso y, además, me considero una escritora comprometida, incluso en el sentido equivocado del término, porque yo reconozco explícitamente ese compromiso. Y respecto, por ejemplo, a mi último proyecto, a la serie Episodios de una guerra interminable, en la que pretendo recorrer 25 años de la dictadura de Franco, desde el año 39 hasta el 64, desde el punto de vista de los resistentes, de los españoles, que dijeron que no, que no se rindieron, mi posición tiene mucho que ver con lo que decía Brecht, porque vuelvo a lo que decía antes, la memoria no tiene que ver con el pasado. Y yo no pretendo ni reescribir el pasado, ni corregir el pasado, ni iluminar el pasado. Creo que mi objetivo tiene que ver, sobre todo, con el presente. Yo lo que pretendo es presentarle a un lector español una realidad que no conoce, contarle que hace muchos años en este país vivieron unos señores, unas señoras, que se jugaron la vida muchas veces y que se la jugaron por los españoles de ahora, para que nosotros tuviéramos derechos, para que nosotros tuviéramos libertades. No pretendo ajustarle las cuentas al pasado, pretendo ajustárselas al presente, y no miro hacia el pasado, miro hacia el futuro. Yo creo que esa es la realidad de lo que se entiende por el compromiso del intelectual. Y creo también que un intelectual nunca tiene que ser el gurú que señala con el dedo estirado hacia dónde tiene que ir la gente. Yo creo que los intelectuales deben ser conscientes de que somos ciudadanos y que formamos parte de la sociedad civil. Y tenemos que, digamos, ponernos al servicio de la sociedad. Digamos, yo creo que la sociedad tiene que movilizarse y entonces en las causas que apoyamos podemos funcionar como portavoz, podemos amplificar esas causas, bueno, pues desde los artículos que escribimos, desde los libros que hacemos, desde nuestras intervenciones públicas, pero nunca al revés. Y respecto a si el arte tiene capacidad real para funcionar como un martillo sobre la realidad, bueno, yo creo que los libros que nos gustan mucho nos cambian para siempre. Los libros más importantes en nuestra vida, las películas, las obras de arte, las experiencias artísticas que más importantes son en nuestra vida son como marcan un antes y un después, ¿no? Somos personas distintas antes y después de leer determinados libros, de ver determinadas películas, de experimentar determinadas sensaciones que nos obligan a replantearnos nuestra mirada sobre la realidad. Y en ese sentido, en la medida en la que puede incidir en la imagen individual del mundo de cada lector, de cada espectador, creo que el arte sí tiene esa capacidad, no masiva, pero que sí puede llegar a ser masiva, respecto, si se consigue la suma de muchas experiencias individuales, de ser un martillo de la realidad. Pues, hablando de artistas comprometidos, de escritores comprometidos y además de españoles que se la jugaron, quería preguntarte por Galdós, de galdosiano a galdosiana, como sé que eres, lo hemos hablado muchas veces. Estamos en pleno centenario, en plena conmemoración de Galdós, se han hecho multitud de iniciativas, aquí mismo nosotros en el círculo vamos a dedicar una serie de actividades radiofónicas y también presenciales, rescatando sobre todo el valor político comprometido de Galdós en su vida y en su obra. Y quería preguntarte, ¿qué opinas de este centenario galdosiano? ¿Qué Galdós crees que se ha recuperado, que se está recuperando, al menos en estos tres primeros meses desde que empezó? ¿Y qué faceta, quizás, del genial escritor canario, crees que faltaría por recuperar todavía en este centenario? Efectivamente, yo soy galdosiana, me defino así desde hace mucho tiempo. Galdós ha sido un escritor fundamental para mí. Fíjate que en esta conferencia no hago más que hablar de España, de mi idea de España, de mirar a España. Y yo creo que mi idea de este país y mi mirada sobre este país tiene muchísimo que ver con Galdós, para empezar, porque Galdós fundó una manera de mirar a España. Y yo estoy muy satisfecha de este aniversario, de este centenario galdosiano, porque no todos los centenarios salen así de bien. Realmente ha sido una enorme satisfacción comprobar el impacto que ha tenido esta celebración, en la que incluso los ataques de algún que otro intelectual han servido para amplificar los efectos, porque se ha implicado mucha gente, ¿no? Bueno, pues a defender la obra de Galdós. Yo creo que Galdós es un autor fundamental, de verdad. Es el otro gran narrador de la literatura española de todos los tiempos. Es un maestro de la narrativa. Yo he aprendido muchísimo de Galdós. Concretamente, en los episodios nacionales, Galdós nos enseñó a contarle historias de abajo. Nos enseñó que la vida privada de las personas corrientes, de las personas pequeñas, sirve para contar la historia pública de las naciones, ¿no? Y como decía antes, fundó una manera de mirar a España, ¿no? Una mirada escéptica, permanentemente preocupada, pero cargada de amor y cargada de fe en el pueblo español, ¿no? En los pequeños individuos que padecían y que siguen padeciendo las decisiones que toman los poderosos. Galdós es un maestro de la narrativa y además, bueno, pues es un fundador. Un fundador de tantas cosas. Para empezar, de la ciudad en la que estamos, ¿no? Galdós fundó Madrid. Yo cuando el ayuntamiento creó este eslogan que dice Galdós es Madrid, yo creo que sería más justo decir Madrid es Galdós. Porque nosotros no podemos concebir esta ciudad ya sin el Madrid que creó Galdós. Y entonces estoy satisfecha, porque muchas veces los centenarios se quedan en nada, se quedan en, bueno, en un par de artículos de periódico, pero este ha hecho mucho ruido. Y espero que a pesar del coronavirus podamos acabar el año Galdós haciendo ruido, ¿no? ¿Qué creo que falta por reivindicar? Creo que se ha empezado por reivindicar lo más obvio, que es su fortaleza como escritor, su calidad literaria, su influencia en la tradición, en la narrativa española. Eso es lo más obvio y se ha empezado por ahí. Pero creo que a medida que avance este centenario sería muy deseable que, más allá de abrir el mercado a los lectores de Galdós, que creo que eso está pasando, este centenario sirviera también para que los españoles reflexionáramos, los españoles y las españolas reflexionáramos y nos acercáramos al siglo XIX, que es un siglo perpetuamente mal conocido en la historia de España, en la historia del siglo XX y del XXI. El siglo XIX es un eterno ausente, es prácticamente un paréntesis. La gente no sabe nada, sabemos muy poco del XIX, pero no se puede entender el siglo XX sin el siglo XIX. Y yo creo que homenajear a Galdós tendría que ser también homenajear a la tradición de los liberales españoles y aprovechar este homenaje para reivindicar la tradición democrática de este país, que parece que no existe, que mucha gente cree que los demócratas en España surgieron como las setas después de la lluvia en el año 31 y luego volvieron a surgir de la misma manera en el año 75. Y es mentira, hay toda una tradición democrática que reivindicar. Y Galdós es un puente espléndido para lograrlo. Y también, al hacer eso, se reivindicaría su dimensión política de escritor comprometido, comprometidísimo. Su compromiso le costó el premio Nobel y una cantidad innumerable de ataques. Y eso también sería un elemento fundamental para destruir esa imagen que se forjó en los 60 y en los 70 de Galdós, del siglo pasado, de Galdós como un escritor polvoriento, anquilosado, cochambroso, costumbrista, cuando realmente fue el referente progresista de la España del XIX. O sea, que tengo mucha fe en que consigamos muchas más cosas en este año Galdós. Este Galdós, el que has denominado maestro de la narrativa en este siglo XIX tan desconocido, ciertamente, hay varios momentos en que aborda, en que describe epidemias. En concreto, te quería hablar de un momento, de la descripción que hace Galdós de la gran epidemia de 1834, de cólera, en ese momento llamado asiático, una epidemia de cólera de la que se responsabilizó, por cierto, a los jesuitas. Y en la última novela de la segunda serie, un faccioso más y algunos raíles menos, concretamente en el capítulo 25, hay un pasaje genial donde Galdós responsabiliza de la epidemia a lo que él llama, bueno, no Galdós, evidentemente el pueblo que habla por boca de Galdós, responsabiliza de la epidemia a lo que llaman los malos quereres. Hay una frase magnífica donde dice que el mejor antídoto contra el mal es el valor y el desprecio del mal mismo. Hemos hablado mucho en esta charla del gran valor que puede tener Galdós para la comprensión de la historia de España y también para la comprensión de nuestra realidad hoy. Y quería preguntarte si crees que la lectura de Galdós puede ser especialmente importante en plena pandemia de coronavirus y si hay algo que nos pueda aportar de manera especial. Los episodios nacionales de Don Benito aportan muchísimas situaciones, crisis, conflictos que tienen un espejo en el presente, que nos sirven para comprender aquellos viejos conflictos, nos sirven para comprender el presente. La crisis del coronavirus que todavía no sabemos cuándo va a terminar y que es nueva, que no tiene que ver con nada de lo que hayamos vivido nosotros en nuestra vida, puede parecer muy distinta y muy alejada de la que cuenta Galdós en un faccioso más y algunos frailes menos, que es un título fabuloso. Pero en general, toda la epopeya de los episodios tiene una enseñanza que darnos. Y cuando Galdós habla de que lo mejor para combatir una epidemia es el valor y el desprecio del mismo, aunque ahora estemos todos en casa, aunque trabajemos todos desde casa, creo que eso tiene mucha aplicación a lo que está representando la información en esta crisis. La cantidad de fake news, la cantidad de bulos, de mentiras que pretenden aterrorizarnos o engañarnos o desmoralizarnos, tienen que ver también con nuestro miedo. Entonces, cuanto menos miedo tengamos, más fuertes seremos frente a la amenaza de esos bulos que pretenden desmoralizar a la población y engañarnos a todos en general. Yo creo que en ese sentido podemos apreciar que el valor y el desprecio del miedo, que no tiene nada que ver con la responsabilidad, en este caso con la responsabilidad de estar en casa y de hacer caso a las autoridades sanitarias, sí puede ayudarnos a soportar mejor este confinamiento. Yo creo que una de las mejores maneras de soportar el confinamiento es leer. La única ventaja que le encuentro a esta crisis del coronavirus es que tengo muchísimo tiempo libre para leer y me leo novelas y me duran dos días y yo no recuerdo nada parecido desde que era adolescente y además, como está todo parado y ya no tengo que leer para presentar libros ni para escribir artículos ni para dar conferencias, puedo leer lo que me da la gana y leo sin parar y a una velocidad palmosa y yo recomiendo mucho la lectura de los episodios nacionales. De verdad, ahora que tenemos tanto tiempo libre tanto tiempo libre para leer me parece que es una lectura fundamental para encontrar valor y sentido para lo que nos pasa para descubrir que en España existió un patriotismo progresista fundado en valores que perseguían el progreso de la comunidad y bueno, y para construir un modelo de España diferente. Creo que es muy buena lectura y muy recomendable los episodios nacionales en esta crisis. Bueno, pues muchísimas gracias Almudena por dedicarnos parte de este tiempo libre tan valioso y gracias por regalárnoslo y no haber podido invertirlo en esas lecturas de novelas tan rápidas y que tanto placer te dan. Gracias también por rescatar conceptos que creo que son importantes de la mano de Galdós pero también de la mano de tu propia literatura como es el de un patriotismo progresista muy importante para la escena política actual y creo especialmente para esta situación excepcional de emergencia como la que estamos atravesando. Deseamos muchísima suerte a la madre de Frankenstein pero sobre todo a la madre de la madre de Frankenstein es decir, a ti misma a la autora de esta novela estoy seguro de que muchos lectores encontrarán compañía en ella en este confinamiento y además de darte de nuevo muchísimas gracias a ti a Modena por estar con nosotros esta tarde quiero darles las gracias al público que un lunes más ha estado con nosotros al otro lado de la pantalla y las emplazamos al lunes que viene para seguir compartiendo aunque sea a través de la distancia la cultura el pensamiento y el arte en los lunes al círculo. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!